Novena en honor a San Serapio, mártir mercedario, patrono de los enfermos y afligidos. Quinto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque picando ofendí a un Dios tan buen y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración para todos los días. Oh Dios, fuerza y esperanza de los oprimidos que otorgaste a San Serapio la gracia de morir mártir en la cruz para liberar a los cristianos cautivos. Concédenos vivir abrazados a la cruz de tu Hijo y servir con activa solicitud a nuestros hermanos necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, ni la muerte ni la vida ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Reflexión del quinto día. El hombre debe a Dios el tributo de una adoración total. La adoración celestial del Apocalipsis está llena de gestos y palabras. El éxtasis es un don de Dios, no un tributo del hombre. Es necesario respaldar nuestra alabanza de palabras con el complemento de las obras para que nuestra adoración sea completa. Por eso la vida de Serapio en adoración a Dios en obras y en palabras. Oración final. Oh Jesús, oh Jesús, redentor nuestro, dígnate inflamar nuestros corazones en el fuego de tu amor. Para que así como el bienaventurado Serapio murió como vos en una cruz por la redención de los fieles cristianos, así nosotros, mediante su intercesión poderosa, nos animemos a sufrir con paciencia los trabajos y advertencias de la vida. Y vivamos siempre abrazados a la cruz, como vos vives y reinas, con Dios Padre, en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Apóstoles de su amor.